derechito al vicio somos rsc cine y en esta ocasión vamos a hablar sobre el manga rooster fighter o también conocido en japón como niwatori fighter quien fue hecho dibujado y creado por su sakura tani su sakura tani que desde su página de twitter no más desde su cuenta personal de dibujante de artista se ha ganado la popularidad de todo el público de internet de todo el público que desde su primera publicación de este manga del 18 de diciembre del 2020 ha posteado ha abierto el primer capítulo totalmente gratis a todos los fanáticos para que lo vean en su twitter para que vean un poco cómo era su obra y la obra que como dice el título se trata de un gallo luchador se ha ganado el corazón de 12 países de todas las regiones del mundo que han pedido licenciar y publicar su manga su manga que hasta ahora tiene un solo volumen que ha superado en los 9 capítulos y que llegó a la argentina llega a la argentina por parte de la editorial libre argentina pero entonces nosotros decimos vamos a esperar para leerlo vamos a esperar para verlo vamos a mostrarles un poco cómo es este manga como la historia de rooster fighter entonces si vayamos ahora derechito al vicio para contarles cómo es la historia del gallo que ha ganado que ha superado en poder y en popularidad a los héroes del shonen de los últimos meses y días bueno bueno estamos exagerando claro que no empecemos por ver el capítulo 1 en adelante donde acá vemos un bicharraco de tres cabezas que parece maría elena te casabas con hijos parece haber ponerle que una de las cabezas es maría elena otra de las cabezas es el chaboncito de el chabón de yo yo vieron el de la banda de los mafiosos de los pasiones bueno ponele que es ese el tercero es tu tía con ese corte carrera bueno este es un demonio es un demonio que está espantando a la gente está matando a la gente entonces un pibardo un pibito se cae se cae en medio de toda esa tragedia y se lo están por comer se le están por comer mientras él llora su mamá entonces mientras está por ser devorado como si fuese un canapé de un gigante en attack on titan aparece alguien para rescatarlo y así con la velocidad del rayo aparece su salvador un salvador que habla pero como pueden ver acá como pueden ver acá en el globo de diálogo es como que habla para adentro al tener doble diálogo va doble globo es por eso es el gallo luchador el gallo que vino a matar a estos demonios y a salvar a la humanidad y mira cómo está dibujado esos detalles mira cómo están todos esas rayitas esos músculos de gallo esas plumas está buenísimo el humo estaba medio hecho con el codo pero todo lo demás está bastante bien mira ese pollo ese pollo fue dibujado con las hojas de berserk es el rooster fighter hecho por su sakura tani ahora mira lo que es ese pelaje vemos el capítulo 1 pollo versus demonio entonces nos muestran cómo el pollo ataca directamente contra el demonio para salvar a la humanidad pero qué pasó un año atrás qué es lo que hizo que éste se volviese un héroe vamos a ver que en una oscura noche se escucha un ki se escucha un ki se escucha un kikiriki y es el kikiriki del amor es el kikiriki de la pasión de un gallo con su gallina pero si más de uno quisiera tener esa pasión más de uno quisiera tener ese amor pero el gallito ni se inmuta el gallito se larga porque tiene que irse porque no puede quedarse con una sola mujer es un ave migratoria y ella le dice no maldito me mentiste y él se larga porque ya terminó su hora de coger aunque acá parece como el periodo de celo pero fue su tiempo de coger entonces ahí mira cómo está dibujado a la calle mira cómo está dibujado el cielo está buenísimo cuando está dibujado el empedrado de la calle bueno siempre es el asfaltado de la calle pero bueno nuestro gallito sigue caminando campante ve cómo se cae una cigarra al piso y se lo morfa es un gallo tienen que comer bichitos así nomás pero bueno algo le pasa en la panza que todavía le duele y no para de comer o sea pequeñeces tiene el estómago vacío básicamente se cruza con los niños pero les molestan los niños les parece peligrosos ruidosos egoístas insensibles y aparecen justo para venir a jugar con él le ofrece un pollo frito mira la reacción que tiene el pollo ante que porque me vas a ofrecer a mí un pollo frito es canibalismo puro pero justo alguien que tenía ganas de acogotar el ganso de acogotar la gallina agarra a nuestro héroe la garra del cuello y se te tengo y vieron estos son los típicos pibitos molestos que te aparecían doraemon a indoraemon a molestar al protagonista entonces se largan con el pollo y se lo quiere morfar el grandote se lo quiere morfar pero él escapa escapa sale corriendo y se cruza con el camino de un viejo de un buen señor que estaba ahí regando las plantitas literalmente regando las plantas y dice no jodan a mi gallina se me rescapó disculpen y los los larga los larga pero de una forma muy amable pero bueno luego de pasar un ratito con la gallina los otros pibes están ahí como renegando diciéndole a ya menos nos lo va a pagar no se reversió este viejo son atacados de repente por un demonio y bueno la pobre gallina está comiendo el pobre gallo está comiendo ahora un poquito de comida que no estaba teniendo desde que se fue desde que se fue de coger con su gallina y el viejo le cuenta como antes estaba ahí con su señora como se murió de repente como trabajaba también cuidando su su patio el viejo se siente solo pero sabe que puede confiar en nuestro héroe sabe que puede confiar en nuestro gallo por eso le cuenta sobre su tristeza pero no hay tiempo para estar triste de repente empiezan a caer autos del cielo hay un disturbio más una señora sale corriendo con su con su nene y la ciudad está siendo destruida y a un par de cuadras nomás y acercándose hacia ellos aparece este demonio con anteojos es el demonio del fanboy es el demonio del pibe que solamente se emociona con una sola serie y rompe las bolas a las editoriales para que saque esa serie y odia todas las demás series es el peor o es el peor demonio que existe el peor pero bueno está a punto de matar del susto al pobre viejo entonces mientras salen corriendo los chicos que molestaron al gallo hace un ratito en nuestro gallo va a salir a socorrerlo y el viejo también va a tratar de salvarle la vida entonces empieza la gran batalla la gran batalla entre el fanboy de dos manos contra el héroe gallito contra el rooster fighter y mira cómo está dibujado esa panza está genial pero bueno entonces en un mano a mano esto continúa en el siguiente capítulo en el capítulo 2 vamos a ver que el pollo le hace frente al demonio el demonio tira un par de palabras tira un par de palabras de odio como como si nos dijese cuál fue el motivo en por el cual dejó la humanidad porque eso ya lo veremos más a continuación hasta ahora son humanoides estos demonios vemos acá una comparativa del pasado del pollito de como uno de estos demonios acá imitando obviamente la referencia a attack on titan a shingeki no koshin como uno de estos demonios se comió a su hermana como él no pudo rescatarlo por culpa de eso él quiere vengarse de todos estos demonios y limpiar la tierra para así también salvar a la humanidad y no solamente el dolor que siente por haber perdido a su gallina hermana pero bueno la pelea continúa vemos acá un montón de dibujos con velocidad con fuerza bastante copados y le pica en el ojo lo deja medio seguete y este cuando está ahí tapándose los ojos del dolor va a recibir un súper ataque acá está tomando aire toma aire para darle un ataque especial ultra sonico o sea no es sólo un pollo cualquiera es un pollo muy poderoso y con eso logra vencerlo aunque también hace tapar los oídos a los demás y rompe todos los vidrios termina explotando por completo implosionando este demoniato va demoníaco entonces ahí quedan los pibes y el viejo hablando un poquito sobre que eso fue frecuencia resonancia como estabilidad puede romper también copas y se queda totalmente impresionado se quedan totalmente inerte frente al poderío del rooster fighter pero bueno vamos a ver que luego de recordar que el demonio que mató a su hermanita tiene un tatuaje ahí tiene como un ojito en el cuello se da cuenta de que este demonio no era ese quiere matar sí o sí a ese más que a todos los demás pero bueno los dos pibes terminan ayudando a barrer toda la basura que queda en el patio del viejo y luego de que embolsan todos el rooster fighter desaparece como un héroe solitario como un héroe que deja todo atrás básicamente como el ave migrante que es lo dejará el viejo sigue caminando y jura que algún día va a volver a volver a verlo va a volver a pasar por su casa y que acá como nos dice en pocas palabras que él mató a ese demonio porque fue a atacarlo y a la vez por haberlo matado lo ayudó a limpiar porque el demonio se explotó toda ahí es decir no lo hizo porque si lo hizo por orgullo básicamente pero bueno él se va a alargar y acá vemos como él está pensando en cómo dejó a su novia porque es una inmigrante entonces él quiere volver a aparecer quiere volver a hablar la que está en un ratito con ella y escucha el kikiriki del amor netorare el kikiriki de que otro gallo le está dando duro parejo y sin pausa a su gallina entonces ahí totalmente has quedado totalmente furioso se larga en silencio hacia otra nueva aventura hacia el otro pueblo ahora pasamos al capítulo 3 del roster fighter y en el capítulo 3 vemos acá dibujados otros animales no solamente vamos a ver pollitos vemos que hay un león hay un elefante hay un gorila está tu tía y hay una pequeña loli estamos viendo exactamente lo que es un zoológico y en medio de ese zoológico se encuentra el rooster fighter que hace en la jaula de otras aves eso nos preguntaremos todos hay de todo tipo son todas pájaros son todos pájaros tropicales le tienen ahí un par de pipas que las escupe porque las pipas están saladas re que no y ven como juegan ven como son felices y él dice ojalá yo pudiese ser tan simple como para poder divertirme jugar con ellos y otros pajaritos más que lomberos vienen a molestarlo tipo como dale venía a jugar con nosotros lo echan al agua lo patean y le empiezan a tirar agua encima pero nuestro roster fighter no sabe nadar y se está ahogando entonces una vez que sale del agua todo empapado trata de calmar su orgullo diciéndole a ustedes acaban de ver mi técnica súper secreta al kikiriki y todos dicen si dale claro hasta que aparece escena el viejo cena que es un tucán con varios años encima es como el gran patriarca de esta jaula de pajaritos es un pájaros de pajaritos suena mal pero dije pajaritos dije pajaritos o dije pajaritos bueno bueno sigamos tenemos una y la cuidadora los ve mientras el viejo cena pone orden le cuenta como como él estuvo ahí desde hace tiempo se pregunta que le habrá pasado al otro al otro portero y como es que el gallo llegó ahí como es que el viejo lo ayudó como lo metió en su manada porque lo había encontrado totalmente mojado mientras él patrullaba en la calle y le dieron de comer acá un par de bichitos deliciositos unos gusanos peludos pero no el viejo le cuenta que él también viene del pasado o sea viene el pasado él viene de otro lugar de un lugar tropical donde lo hicieron alejarse de su familia pero que cuando llegó acá por más que odiara a los humanos por más de que sintiera que lo metiera en una jaula se sintió completamente feliz al ver que la gente sonreía al verlos que la gente le regresaba esa alegría básicamente entonces empezó a cuidar a todos los demás pajaritos y empezó a sentir que todos ellos eran su familia una familia irreemplazable una familia con la cual iban a convivir en los buenos tiempos en los malos tiempos pero de repente toda esta tranquilidad se va a ver afectada con primero vemos una estampida acá de monos mira que bien dibujo hasta los monos los pingüinos la pobre cuidadora de aves está ahí choqueada porque aparece un demonio con forma de pero en ese bichito que aparece en la película de bichos un poco redundante de repetir bichos pero en la película de bichos hay un bichito palito que parece como si fuese un cien pies pero en realidad no lo es que se disfraza se camufla de palito con varios bracitos bueno este demonio tiene esa forma básicamente todos están corriendo espantados pero rooster fighter va a tratar de salvarlos antes de que maten a más y de repente empiezan a atacarlos ahí rompe la jaula de las aves y el tucán el abuelo cena va a tratar de golpearlo primero a tratar de detenerlo pero no va a hacer nada contra la fuerza de todos los múltiples brazos de este demonio palito entonces rooster fighter va a tratar de pelear por haber golpeado a su abuelo al abuelo cena mejor dicho está muy bueno como hacen todos estos rayones estos primeros planos cuando está furioso cuando está enojado o cuando tiene alguna expresión de disgusto acá vamos a ver cómo vuelve a utilizar otro de sus técnicas sonicas contra el demonio para inflamarlo para hacerlo explotar la cabeza pero lamentablemente es tarde el viejo cena el tucanazo está totalmente lastimado totalmente herido y se despide de todos se despide de todos diciéndoles que se cuiden básicamente diciéndoles que está feliz por haberlos cuidado por haber estado con ellos y que van a ser buenos pibes cuando crezcan entonces ahí nos despedimos del viejo cena con esta imagen totalmente grisácea y se ha muerto se han muerto se han y todos lloran por él entonces el pollito está a punto de irse a punto de irse herido se lleva la pluma del cena para dárselo a su hermana en caso de que en algún momento se lo vuelva a ver vaya a verla pero algo le pasa al estómago algo que comió esas cigarritas que le compartieron le hizo mal entonces va a tener que quedarse un buen rato en esta jaula con los demás hasta que se pueda recuperar efe por cena ahora pasemos al siguiente capítulo mira lo que son estas montañas va montaña no este risco que está al lado del mar al lado de la playita vemos que están flotando ahí uno son las trampitas de madera y en medio del mar está el rooster fighter que hace ahí está con un par de ancianos con un par de gente que están pescando están pescando que son esos son son erizos de mar pero en medio de todo eso en medio del agua en medio del mar los peces huyen favoritos ante la amenazante mirada de una tortuga tuerta y ahí en medio de la playa te dan un erizo de mar al pollito sin saber quién es para que lo disfrute para que lo saboree él lo come y es una delicia total es una delicia que lo va a dejar impactado entonces el rooster fighter quiere comer más quiere comerlo más es la primera vez que siente algo tan delicioso como si fuese la mezcla de un montón de lombrices un montón de carabajos adiós es una cosa gourmetica lo que acaba de comer el gallo claudio pero de repente aparece la tortuga que vivimos en el mar haciendo huir a todos los peces esta tortuga se hace llamar el dueño del lugar se hace llamar el jefe de jefes básicamente y le dice que se vaya por ser un animal emplumado un ave tiene que irse él dice no no pienso moverme de aquí que me estás diciendo que no te importa que te mate le dice sé que esto parecerá loco pero en realidad soy un niño tal parece que te familiar este lugar no es así así que dime dónde puedo hallar más cerizos de mar o sea al pollo solamente le interesa comer lo que acaba de probar lo que acaba de hacerlo alucinar mal entonces ahí la gran tortuga está diciéndole a me estás tomando por boludo vamos a pelear él dice no yo quiero comer erizos de mar vayamos por erizos de mar y empieza la gran batalla empieza la gran batalla con la velocidad y la fuerza de la tortuga de mar que se avalancha contra él con un ataque tortuga de placaje pero el gallo lo puede esquivar el gaso dice ha llamado la atención así que peleemos vamos y se ponen a pelear los dos con un montón de técnicas le rom mire le hace un bombardeo cataclímico de meteoritos le tira un montón de rocas encima el gaso los esquiva le hace un rayo de un rayo de sonido para esquivando golpes contra las rocas van saltando uno tras otro le da un gol paso con su aleta un aletazo el gira en el aire le da una patada lo derriba chocan cabeza con cabeza van dando giros y brincos y golpes en el aire está buenísimo acá las poses de pelea que son muy a lo dragon ball muy a lo de teletransporto y te golpeo cuando se enfrenta por primera vez contra vegeta es muy así está buenísimo pero bueno me encanta cómo hacen el detalle de las rayas para la velocidad y entonces quedan los lastimados el pollo tiene la pata lastimada y la tortuga y se da cuenta de que todo este tiempo estuvo o lastimado o jugando con él que no lo estuvo peleando en serio y el gallo dice bueno si estuviésemos en el mar y no en tierra yo sería el claro perdedor acá primero haciendo alusión de que la tortuga es más fuerte en en el mar y segundo porque recordemos que el pollo no puede volar va no puede nadar en el bar y entonces le cuenta porque es que odia a los pájaros y acá vemos otro flashback vemos el flashback de cómo es que la tortuga desde que nace es las tortugas marinas y esto es algo biológico esto es algo que se sabe las tortugas marinas nacen de un montón de huevos en la costa del mar para que luego puedan irse y zambullirse al mar y ser libres pero en medio de ese viaje en medio de esa caminata donde estrenan las aletas por primera vez por instinto son atacados por un montón de gaviotas son atacados por un montón de aves marinas que se comen a la mayoría entonces son muy pocos los afortunados tortugas de mar que terminan llegando y salvándose por estas olas y bueno y a veces ocurre la tragedia de que el mar baja y el camino es mucho más largo entonces estas tortugas terminan siendo devoradas las que nacen en esa época las que nacen en ese año y suele pasar y esto es lo que le pasó a la tortuga plateada tuerta vemos acá como las aves se los comen a todos y el maldice a todos mientras se comieron a sus hermanos entonces cuando una vez él pudo salir del mar empezó a entrenar empezó a entrenar golpeando rocas para así algún día desafiar a todas las gaviotas y lograr su venganza y así lo hizo pero bueno el gallo siente lo mismo siente que también vivió ese infierno ese infierno de perder a alguien especial a alguien de su familia en este caso por un demonio y es por eso que él quiere matar a estos demonios pero bueno después de esta de compartirse ambos este pasado que los une básicamente vamos a ver que aparece la nada un demonio serpiente encima de un barco de un barco ahí medio turístico y bueno acá acá está copado acá el demonio que es femenino le dice ese bastardo espero 10 años para terminarme pero por qué ven que todas las palabras que están diciendo estos demonios son de naturaleza humana tienen ropa humana tienen un problema humano estos demonios nacen de los humanos pero qué pasa eso lo descubriremos más adelante eso ya lo veremos entonces el pollo va a la carga pero para porque se da cuenta que no puede cruzar el mar entonces va a necesitar la ayuda de la tortuga marina para poder ir y defender a estos humanos y acabar con esta bestia demoníaca y antes de que ésta termine por destrozar el barco completo vemos al pollito encima de la tortuga dando un salto de fe dando un salto un gran aletazo para poder detener a tiempo a este demonio mira que bien dibujado hasta esto está buenísimo y le da un golpazo para poder derrotarlo pero primero le hace desde hace que se coma ésta que se coma ésta en vez de a los humanos y le destroza el cuello hace explotar por completo y lo atraviesa con un giro vengador del rooster fighter entonces ahí vemos cómo cae en el agua cómo se va hundiendo y el pollo se da cuenta que no a este demonio lucía diferente este no es el demonio que mató a mi hermana termina la tarde vemos el sol que cae sobre el mar y tanto el rooster fighter como la tortuga terminan siendo amiguitos le dice que cuando vuelvan a verse o sea mejor dicho que vaya y logre su venganza que cuando vuelva va a ser su oponente y lo va a estar esperando pero el pollo quiere saber algo más el pollo quiere saber dónde están esos cerizos y la tortuga no se lo va a decir pero decime dónde está eso no te lo voy a decir pero los cerizos por favor no 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 y así termina esta aventuraza pasemos al quinto capítulo del rooster fighter y bueno vamos a ver que hay un nuevo personaje hay una pequeña polluela en unas manos muy bien dibujadas todas rayadas con las venas y todo está muy bien hecho así es una pollita en medio de un montón de pollitos que su dueño está tratando de venderlos venderlos en la plaza venderlos ahí en medio de la calle y la pollita hace pío 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 para que presten atención pero los otros pollos re reacios re forros regarcas la patean la golpean y dicen che callate no ves que nos quiere vender porque lo ayudas y ella dice no no ven que nuestro papá pío nos está dando lo mejor de todo tenemos que ayudarlo entonces la bulinean la golpean que no para no se está vendiendo forra y una vez que se escapan acá un par de colegialas diciendo a este tipo me llama porque tan prejuiciosa solamente quiero que vean mi pollo pero bueno aparece la policía con una cara de excepción diciéndoles en serio de nuevo voz y lo sueltan lo sueltan de acá de la estación de policías le dicen que ya son varias veces que estuvimos acá molestando la próxima vez te vamos a dejar ahí en la jaula pero bueno el viejo todavía sigue mirar lo que es esa camisa con flores si te das cuenta que significa la camisa con flores es porque viste muchos animes pero bueno si pensarlo bien el viejo alimenta a sus pollitos que no pudo vender está en una casa que es ese tipo de casas departamentales para de bajos costos esto también lo vemos en muchos animes y todos los pollitos se comen están comiendo todos así su alimento para vez pero la pequeña pollita a la pequeña pollita que hace que alejaron antes la patean no le dejan comer nada la maltratan y no le dejan comer unos soretes de pollo todos merecen ser fritos rebanados rebozados estar fritos pero muy crujientes con un montón de especias especiales y salir en un balde de café que será que le pasaba ahora medio hambre a medio hambre pero bueno a preparar vídeos pero bueno entonces la pobre pollita está ahí re triste reapartada sin poder comer y su papá pido el que la cuida el que trata de venderlos es el único que la alimenta es el único que la quiere entonces ella lo adora lo adora por completo y en la noche vamos a ver que se encuentran viendo películas en películas de mafiosos hay un par de pósters todos referenciales y hay un actor ahí reconocido que hace que es el jefe de una familia yakuza y tiene tremendo tatuaje en la espalda tienen tremendo tatuaje y cuando el pío de la espalda de su dueño ve el mismo tatuaje entonces a diste cuenta es el mismo tatuaje que tiene él no es algo para tomar a la ligera entonces el pollito pío del cree que él es el que estaba aparece en la tele y lo quiere y lo adora y lo recontra admira entonces ahí al pollito también le va a dar su propio tatuaje le va a escribir su nombre en la espalda su nombre va a ser sin yoshi entonces o jin yoshi o jin yoshi o jin yoshi sería sin yo si me parece que sería bueno no sé sin yo vamos a llamarle pero algo le pasa algo le está saliendo en el cuello es una lechuga le está saliendo un volvasor en el cuello sin embargo el pollito va a volver con el resto de los pollitos los demás pollitos le van a molestar yo lo deciré no se burlen esto me lo dio papá pío pero bueno al día siguiente papá pío va a volver a la casa totalmente golpeado al lado de otro tipo con otra chaqueta elegante pero bueno después estar completamente golpeado su hermano y acá tenemos que decir algo importante hermano acá en japonés no se refiere al hermano de sangre todo al 100 por ciento hermano a veces le suele decir a alguien de mayor rango dentro de una organización no legal que organización no legal pueden estar acá tratando de referenciar en este capítulo nos estamos hablando de los yakuzas por eso las ahí la camisa floreada la chaqueta todo con camisa muy elegante porque estos tipos parecen unos yakuzas pero bueno el hermano le dice que está teniendo problemas está teniendo problemas ya su acá nos dicen el nombre ya su está teniendo problemas de vida no puede vender a sus pájaros no sabe qué hacer y el del alquiler lo cago a trompadas pero bueno entonces su onechan su hermano le dice que no se preocupe que él va a crear ahora una empresa y que necesita a alguien que lo gerencie que ha pensado en él para que pueda ser el gerente de esta empresa entonces él está totalmente agradecido totalmente feliz y se como puede ser que una basura como yo tenga un hermano tan amable como vos muchas gracias hermano no te merezco le dice no importa tonto esto no cambia el hecho de que eres mi hermano y lo daré todo por ti incluso la vida le dice y ahí la pollita está re feliz la shin shoshi pero bueno le pide un favor antes que nada y al día siguiente la noche siguiente mientras está viendo la película en su casa y todo recostado aparecen otros mafiosos de la nada le pregunta quién sobo ese tu hermano ha puesto una recompensa por tu vida te quitaré la vida y tomaré el pago un pago de 10 millones de wans a nombre de matar a ya su oda entonces éste no se va a dejar matar pero está totalmente shockeado tipo porque porque mi hermano me hace esto porque mi hermano me entrega así por dinero que es lo que le hice y acá vemos otro flashback parece que van a ver flashback en todos los capítulos pero bueno este flashback él vemos como el pequeño ya subo cuando era chico tenía una mamá que estaba muy bien vestida y que se fue una noche se fue una noche y jamás volvió el pobre chico quedó abandonado en su casa sin poder comer sin poder limpiarse sin nada que hacer en el colegio era buleado era molestado por los chicos era maltratado por los demás y era tratado como si fuese una basura solo por ser huéspano y esto es una realidad señores esta es una realidad que pasa mucho en el presente pasa mucho en japón y pasa mucho en muchos países así que no se burlen no se rían de ese niño no sean basuras pero bueno entonces en este momento en este flashback en esta última desesperación que siente ya subo algo de rabia y despierta en sí mismo explota el volvasor que tiene en el cuello y de a poco se va transformando en un demonio acá es donde vemos que todos los demonios que vimos anteriormente son humanos transformados por algo y por eso es que mantienen esa humanidad esa rabia esos comentarios de por qué es que se enojaron realmente y sale y empieza a salir como una lechuga gigantesca del cuello y acá la pollita está totalmente no papá pío no no te transformes no y todos los pollos caen y se sigue transformando cada vez más y más grande en una bestia una bestia con dientes y todo empieza a romper el departamento pero qué pasa mientras tanto en un autoservicio parecido a un mcdonald's bueno en este autoservicio hay unos pibes comiendo sushi comiendo sushi de erizo de mar y quién va a estar ahí queriendo un poquito de erizo de mar mira que bien dibujado hasta el pollo contra el vidrio mira que bien dibujado que está el pollo está ahí todo baboseando diciéndole dame el ericito el ericito el ericito dame el ericito dice el pollo pero bueno por más que también como asustan porque los pibes se asustan nunca vieron un pollo nunca vieron un pollo contra un vidrio nunca fueron al supermercado y vieron un pollo contra el vidrio que pibes más mayorones sea para un momento tiene como paremos en este detalle tiene en la mesa primero no se terminaron de tomar el jugo ninguno eso es muy de malcriado y dos tienen como 800 platos cuánto comieron y te vas a cagar de miedo por un pollo cuánto comieron no y ni siquiera tomaron su gaseosa pero bueno eso es una exageración pasemos al siguiente cuadro que pasa el pollito se da cuenta de que hay una disrupción de que algo está rompiendo que algo está emergiendo encima de estos departamentos y es el demonio que vimos recientemente el demonio ya subo yo soy una basura dice basura y es la pequeña pollita le dice por favor detenente por favor la venganza no es la solución pero no lo puede escuchar toda la gente está ahí temiendo de que se lo terminen por devorar este nuevo demonio entonces mientras cae un colectivo ahí contra contra la calle aparece el rooster fighter mira que bien dibujado este rooster fighter pero bueno va a tratar de detenerlo mientras la pollita dice no para 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 mi papá pion hizo algo malo es un pichón dice y continúa la pelea primero vemos acá como la pollita llora al ver a su papi a su papá pio todo destrozado el rooster fighter le tira un ataque ultrasonico encima vamos a ver cómo explota su cara vamos a ver cómo las lágrimas de la pollita salen en el aire flotando y como el rooster fighter salta para poder salvarla una vez que ya está salvo explota la cabeza del demonio yasuo cae contra el piso y ella llora ella se lamenta ella sigue gritando papá pio no y el rooster fighter que no sabe que nació de un humano dice ah ese demonio ya no se levantará ya no causará más daño no porque mi papá pio porque lo hiciste por qué por qué pero entre todos esos escombros sale el yasuo sale el papá pio todo lastimado y todos los pollitos están alrededor suyo para ver qué pasó qué pasó qué pasó qué pasó estás bien y por lo visto acá el rooster fighter se impresiona y se trató por lo general les espera la muerte no obstante este no fue el caso quizás no se llevó a transformar por completo quizás eso sea gracias a vos él no trataba de matar a mi papá dice él quería salvarlo de repente es un pequeño flashback esa admiración que sentía la pequeña la pequeña ya se me olvidó el nombre la pequeña pollita empieza a sentirlo por el señor pollo y se enamora ya como le brillan los ojitos de amor de encanto completo entonces la pollita está ahí como es lo que siento y ve como éste se está alargando luego de haber hecho su deber y lo vuelve a ver al papá pio lo vuelve a ver a yo subo ellos suele dice dale si anda con el que te robó el corazón está bien papá pio lo siento he sido feliz muy feliz con ustedes y sale corriendo contra el pollazo después ya se eche a veces en seguirme cuando veo niños me pongo de malas o me rompen las bolas sería en español pero bueno vamos a ver cómo el pollito va a perseguir al rooster fighter a partir de ahora pero bueno vamos a ver cómo al final ya subo termina el hospital está a salvo vuelven a ver al hermano yakuza lo agarra la policía y de la nada aparece un demonio un demonio que acá vemos que el demonio primero tiene escotes que es un pervertido total y segundo tiene vieron el abrigo largo que utilizan en hoy esto es un estereotipo japonés de la gente que anda con abrigos largos pero que por dentro está en bolas y que abren él el abrigo para que uno lo vea o para hacer cosas peores bueno parece que el demonio tiene ese mismo camino y quiere que le vea en la boca la lengua y el rooster fighter no 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 para el rooster fighter alguien vamos a tratar de tener a este demonio alguien que primero le va a tirar como una o le está clavando una espada de de metal una espada eléctrica con la cual va a descargar la electricidad de uno de esos rieles que hay en el aire para descargarla contra el demonio y así matarlo de una pero quién es este no es un rooster fighter es una gallina una gallina con aretes es una gallina con actitud y tiene acá la mochilita la mochilita la espada es buenísimo porque esta espada como dale soy como la mata titanes dale soy como la mi casa básicamente la mi casa mata demonios y así termina el quinto capítulo bueno no creo que sigamos leyendo más por ahora vamos a dejar el resto para otro video porque hay mucho es lo que vivimos en tan sólo cinco capítulos tan sólo cinco capítulos rooster fighter pero bueno para resumirles lo que nos encantó fue primero como utiliza estos tropos del héroe solitario el típico de los jóvenes típico de estas series pero con un personaje más chiquitito con un personaje más piola con un estilo de diseño muy propio muy copado muy pero muy desarrollado entonces el rooster fighter es medio cómico es medio acción y es como no es algo como para tomarlo al 100% en serio pero que ves que el esfuerzo con el que está dibujado y con el que reseña va con el que referencia todo el género está muy bien aplicado y está muy bien hecho así que es una obra que te va a entretener y realmente vale la pena verlo lo recomendamos ahora sí somos rc cine y nos vamos derechito al vicio vamos a ver más reseñas de este de los siguientes capítulos del ruster fighter entre otros manguitas más nos vas a encontrar en instagram nos puedes encontrar en twitter no en twitter no bueno en twitter sí en realidad sí pero más que nada en facebook como random del put comics o como recesines dejanos un súper like que nos recontra ayuda para que esto sea visibilizado y tus comentarios los recontravaloramos ahora sí nos vamos y nos vemos una próxima semana